Bueno amigos, hace tiempo que la venimos programando, programando, se cancela por el tema de este coronavirus así que gracias a Dios, si Dios quiere, no sé si el clima nos va a acompañar, yo calculo que sí estamos yendo para la localidad de Pecuem se demoró un poco mi salida porque tenía que armar las alforjas y como no salen de la puerta de casa las tenía que armar afuera en la vereda y con la moto ya semi cargada se me complicó, así que bueno después le pegaré una buena ajustada pero yo calculo que ya dejé todo bien ajustado así que espero que les guste este buen video, esta buena ruta y vamos a tratar de hacer buenas tomas gracias por estar siempre ahí, por apoyar, bancar y espero que lo disfruten bueno, nos arrancamos, autopista Riccieri, salimos un poquito tarde hasta que cargamos nada, sembramos la goma, son las 7 este viaje, este viaje lo vamos a hacer con Jera, ya lo conocen con la Duster 250 y Gaby con el TNC 300 y ya estamos en Cañuelas venimos a encontrar un ritmo, todavía en el TNC saliaste para el TNC de edad gracias a Dios hasta ahora el clima está espectacular gracias a Dios gracias a Dios y esto es mi amigo Jera gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios vamos Saladillo, nos vamos gracias a Dios 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 Gracias. 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 Como decía, estamos yendo a las ruinas de Pecuem. Pulito muy tranquilo, muy lindo, muy lindo. Después voy a firmar seguramente la plaza central. Matadero, Ecoplaya, Villa Pecuem. No, 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 no. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.